Bravo, bravo. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Pero depende para ti que es interesante. Toma, Camilo. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes. Entonces puede que para ti sea insignificante. No hay vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' huirte llamada, pero sí salga cita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscinas y yo sí te adquiriré. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' brindarte llamada, pero sí salga cita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo.